Bueno Nacho, a ver, recién terminado el partido, ¿qué balance podés hacer del mismo? La verdad que lo tuvieron ahí cerquita, se despegaron al final ellos, ¿no? Sí, la verdad que sí, venimos mejorando despacito, poco a poco, venimos mejorando cada uno en lo suyo y bueno, se nos van dando las cosas, ahora empezó la segunda ronda, así que vamos a tratar de meter los partidos que quedan y bueno, hacer lo mejor posible. Sí, por ahí no tenemos los jugadores que tienen ellos, pero tratamos de hacer lo mejor posible y tenemos mucho más estado físico, así que bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y armarnos como equipo. La primera vuelta fue bastante jodido, ahora ya, como te digo, nos estamos acomodando, ellos entrenan todos los días, nosotros venimos a entrenar, los que somos afuera, entrenamos una vez por semana, también entrenamos en nuestra ciudad, vamos a tirar al aro, todo, pero no es lo mismo el nivel que entrenan ellos, a venir a entrenar una vez por semana o ir a tirar al aro, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Tuviste una buena noche, las pediste a todas, ganaste también en rebote en las dos zonas, bueno, ¿vas creciendo en confianza vos también en lo personal? Claro, sí, voy tratando de formarme con el equipo y bueno, agarrando la mano, como te digo, como por ahí no entrenamos todos los días, no nos conocemos tanto y ahora que nos empezamos a conocer ya vamos manejando más el juego y arreglándonos entre nosotros. Bueno, Rodri, ¿tu último partido hoy en Americano? Sí, la verdad que sí, bueno, una situación difícil, una decisión que tuve que tomar, pero bueno, es lo mejor para mí, para el equipo, para todos. Sí, más que nada, en ese sentido, por ahí no estuve cómodo, en no poder entrenar y poder darle al equipo lo que yo estoy acostumbrado a darle, si no, venía sin entrenar, a jugar los partidos, yo sé que los chicos entrenan toda la semana y por ahí es una situación difícil para el profe, para mí, para los chicos, nadie me dijo nunca nada, los chicos tienen muy buena onda conmigo, los aprecio a todos, tengo muy buena relación, pero bueno, era difícil, yo básicamente salgo a las 3 menos cuarto de la tarde desde la ciudad donde vivo y llego, me tengo que cambiar y jugar, vuelvo y tengo que hacer lo mismo para volver, es un lío, pero bueno, ese es uno de los motivos de la decisión que tomé. Tenés la posibilidad de jugar más cerca de tu pueblo, ¿no? Sí, sí, la verdad que es en el pueblo donde comencé a jugar al básquet, Villa Trinidad, son 17 kilómetros de donde estoy viviendo yo, así que bueno, tengo mucha posibilidad de jugar ahí y es casi más muy concreto de que juegue ahí. Así que bueno, voy a tener que ponerme en forma, a entrenar y seguir jugando porque estaba entre volver ahí o no jugar más al básquet. Los chicos son mis amigos, son unos genios, la verdad que me apoyaron siempre, a veces yo no pude venir por cuestiones personales, nunca me dijeron nada, me entendieron y bueno, más que nada por eso yo me sentía mal, porque no poder darle lo que yo estaba acostumbrado a darle a Americano y por ahí fallarle a los dirigentes que habíamos quedado en una cosa y después terminamos haciendo otra, también por cuestiones personales, que no estaba dentro de mi vida que iba a pasar todo eso, bueno, se entró a complicar y no pude venir más, viste, pero no, ni hablar. Mi estadía de Cana Americano siempre fue la mejor, es un club que yo quiero mucho, tengo un montón de amigos y mis compañeros son básicamente mis amigos también y bueno, muy contento y a la vez muy triste, porque yo sé que este fue el último partido que juego acá y que defiendo esta camiseta, pero a la vez me voy contento del grupo humano que me llevo, de toda la gente que quiero y que me quiere y todo eso es impagable.